Vamos, familia, con más de a las nueve y otro poquito, el silencio también tiene respuestas. Eso nos va a platicar el día de hoy nuestro coach, el consentido de a las nueve, Álvaro Patricio. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Cristal, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. El silencio también tiene respuestas. El silencio tiene su propio lenguaje y hay que saberlo identificar. Se cuenta de una señora jubilada, ella, y que después de jubilada se dedicó a dar clases de filosofía. Entonces ella ya tenía un grupo de aproximadamente 25, 30 personas. Llegaba todos los días y les daba su clase. Sin embargo, un día llega y solamente hay un señor ya en el salón de clases. Era un día lluvioso, muy frío. Y bueno, el señor le dijo, yo creo que como está lloviendo y con el frío que hace, pues no va a venir nadie. Pero él lo decía con el objetivo de que se suspendieran las clases y vámonos. Pero la maestra le decía, tienes toda la razón. Sin embargo, el simple hecho de que tú hayas estado aquí para mí es importante. Por lo tanto, te voy a dejar un rato solo. Y aunque te diga que te estoy dejando solo, eso no implica que realmente te vas a quedar solo. Te vas a quedar con un amigo invisible. El señor se le queda viendo y le dice a un amigo invisible que aquí hay fantasmas o qué es lo que sucede. Y la maestra le dice, bueno, en realidad no sé si haya fantasmas o no. Lo que sí sé es de que yo ahorita, como eres el único que viniste a clase, yo te voy a invitar el café, voy por el café, mientras tú te quedas aquí con tu amigo invisible. Y el señor se queda pensando y la maestra se va. A los dos minutos, tres minutos de que está solo, él mismo empieza a tener una sensación de tranquilidad, de bienestar, de comunión con él mismo. Y está en sus pensamientos cuando en eso llega ya la maestra con los cafés. Y le dice, tuviste la oportunidad de encontrar a tu amigo invisible. Y le dice, sí, y es la primera vez que estoy con él. Y le dice, ¿y cómo se llama tu amigo invisible? Se llama el silencio. Y en cuántas ocasiones cada uno de nosotros estamos siempre queriendo tener ruido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el silencio que es ausencia de ruido normalmente, o abstenernos de hablar, de hacer ruido. Pero hay una definición que a mí me encantó que tiene que ver con esto, y que dice que el silencio es pausa, espera, sensación, respuesta y acción. ¿Qué quiere decir esto? Que durante nuestro día tenemos que darnos un retiro del silencio. Hemos oído hablar de los retiros del silencio, esos que te vas un fin de semana, o te vas una semana completa, y no hablas absolutamente nada. Aquí, lo único, exactamente, porque hay que empezar, no estamos acostumbrados, pero hay que empezar por algo. Nos pagan por hablar. Nos pagan por hablar y un silencio. Sin embargo, en las pausas podemos salir y hacer ese retiro del silencio. De los 1,440 minutos que tiene un día, 5 minutos en donde tú te retires, a tu silencio interior. No implica lectura, no implica nada, simplemente... Silencio. ¿Y el silencio en la mente? Porque esta siempre está como... Siempre está trabajando, claro. Es cuestión, y lo hemos hecho siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acostumbrar a nuestra mente a que se quede en blanco. ¿Cómo se queda en blanco? Poco a poco lo tenemos que empezar a hacer, y a lo mejor en un principio solamente van a ser unos segundos que se quede en blanco, pero si lo empezamos a practicar cada día, va a llegar un momento en que sean los 5 minutos. ¿Y qué hay de la meditación, Alba? Es muy buena la meditación como una técnica, vale la pena, porque además nos restituye, nos devuelve esa energía que tenemos, pero para eso requieres ya un lugar especial, específico y todo. No, aquí simple y sencillamente es que empecemos, no los 5 minutos, con ese minuto de silencio que tú te des, con el objetivo de... En primer lugar, cuando tú te lo das, estás haciendo una pausa en tu carrera diaria en la que estamos, y carrera tanto física como emocional, con lo que estamos pensando, nuestro diálogo interior, etc. Entonces, esa pausa, después simplemente espera, que van a venir a tu mente muchos pensamientos, sí, ¿por qué? Porque es a lo que estamos acostumbrados, pero simplemente no luches con ellos, déjalos pasar, vuelve tu atención a tu respiración, y poco a poco vas a darte cuenta de que en esa espera empiezan a llegar sensaciones, esa sensación de placidez, de bienestar, de comunión contigo misma, en donde tú te sientes integrado a ti, que normalmente no lo hacemos por estar buscando a otras personas, estar buscando ruido, no nos gusta estar en silencio, normalmente prendemos la televisión, prendemos el radio, en fin, siempre tratamos de estar hablando. Y para poner la mente en blanco es muy difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo considerando que está establecido que en un día llegamos a tener hasta 80 mil pensamientos, en un solo día, en 24 horas. Entonces, sí, claro, es difícil. ¿Cómo no vamos tan locos, papacito, todos? Pues claro, imagínate. Exactamente, 80 mil pensamientos. Pero la clave es esa, la que decías de no engancharte en el pensamiento y dejarlo pasar, porque en el momento en que agarras, y te quedas con él. Y ya te quedas con él, ya empezaste a... ¿Y qué sensaciones te produce? ¿Por qué? Porque el 80... De esos 80 mil, el 80% son pensamientos negativos. Negativos. Y además son recurrentes, de esos que estamos teniendo constantemente, de dolor, de odio, de tristeza, de... Y empiezan las emociones y ahí ya... Ahí está tu respuesta. Ya no hay silencio. Ahí está tu respuesta. Y entonces, obviamente, ¿qué acción vas a tomar con la respuesta? Pues es una acción negativa en donde te vas a deprimir más. Te enfermas. Te enfermas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es reeducar, reprogramarnos. ¿Para qué? Para estar en silencio. Y podemos empezar de los 1,440 minutos del día, con uno, ya no los cinco. Con un minuto en donde simplemente te des ese espacio y qué es lo que sientes. A lo mejor la primera vez no sientes nada, pero si lo sigues haciendo... Con conciencia. Con conciencia, sí, por supuesto. Y que cuando lleguen esos pensamientos a ti, regresa tu atención a tu respiración. Y entonces, todo tu cuerpo se va a tu respiración, que al final le cuenta, estamos inhalando vida. Y en ese momento, volvemos a entrar en ese espacio de tranquilidad. Ay, ahorita fue lo que me respiro. Y hay que hacer esta respiración diafragmática. Diafragmática, exactamente. Sí, que sea desde acá abajo. ¿Para qué? Para que te llene completamente. Porque normalmente la hacemos de aquí para arriba. Entonces, ahí realmente no tiene ningún caso. Pero cuando la hacemos diafragmática, y nos damos ese minuto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entender ese lenguaje del silencio y vamos a empezar a recibir respuestas. Qué interesante. La respiración diafragmática, señoras y señores, es cuando, como los bebés, que se les infla la pancita y luego se baja la pancita. Con la que nacimos, exactamente. Así es. Gracias, mi querido Álvaro. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por compartir. Mi revés. Nos vamos del otro lado con... Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Sí? A una pausa. No nos vamos del otro lado con nadie. No nos vamos del otro lado. No nos vamos del otro lado con nadie. No nos vamos del otro lado con nadie. No nos vamos del otro lado. Gracias.